Y pasaste, y te vi, y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego otra vez Te creí, no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tu día? ¿Para qué me hiciste tu día?